Este es el inicio de la corrida, la tercera corrida FEN, que organiza FEN Alumni y el Deporte de la Facultad. Como ustedes verán después, hay mucha gente, hay familia, están los exalumnos, están los alumnos, funcionarios, profesores, y esa es un poco la idea, fomentar el deporte y fomentar el espíritu FEN en comunidad. Sí, pues venir a la escuela es un honor, una gran iniciativa que hagan estas carreras. Ojalá que vengan más alumnos, así que le vamos a decir a los profes amigos que le pongan puntaje extra o incluso más puntaje negativo a los que no vengan. Puedo hacer bien para sacarse un poquito el estrés, así que todos invitados para la próxima, los que no están hoy día, pero hoy día lo vamos a pasar bien. De hecho corremos tres veces por semana, por lo menos con los dos más chicos. Nos metimos hace un tiempo atrás a un programa de entrenamiento que vi en internet y corremos regularmente y hemos ido progresando. Y ahora ya estamos en los 5K y eso lo hacemos tres veces por semana y por eso, bueno, eso encaja con lo que hacemos y vamos a correr los 5K. Yo participo mucho en carreras, ¿no es cierto? Pero obviamente esta carrera es especial porque es de mi facultad, es de mi alma mater, así que obviamente quiero apoyar y ver a mis compañeros y a mis profesores que hace rato no veo, así que feliz de estar acá. Bueno, hice 49 minutos, pero la verdad que era lo que quería hacer, pero es poco menos de 10 esta carrera, no alcanzaban a hacer los 10. El recorrido es buenísimo, porque es el mejor recorrido para una carrera. Parte subiendo suave y termina bajando suave, lo que creo que es muy cómodo, muy bien organizada, muy bien cortado el tráfico, todo muy bien hecho, así que realmente un lujo de carrera, así que todo suave espero poder correrla de nuevo.